Hola, en esta ocasión nos encontramos con el Dr. Iván Hernández Romero. El día de hoy nos brinda una conferencia sobre el bienestar emocional de los trabajadores en las organizaciones. Doctor, ¿nos podría mencionar qué factores psicosociales pueden influir en la salud y en el rendimiento de los trabajadores? Es una pregunta bastante interesante. Los factores que inciden en el bienestar emocional de los trabajadores o de los empleados tienen que ver con factores de la propia persona, es decir, factores intrapersonales, sus propias motivaciones, sus propios deseos, qué es lo que persigue la persona, pero también tienen que ver aspectos de tipo interpersonal, es decir, el grupo social que rodea a ese trabajador, a ese empleado, incide en el comportamiento de la persona en un lugar de trabajo. Entonces, hay aspectos que son de la propia persona y hay aspectos que tienen que ver con el círculo social en un lugar de trabajo. ¿Qué les recomendaría a las organizaciones para prevenir que estos factores afecten a un trabajador? Muy bien, pues las recomendaciones tienen que ver con aspectos que no son costosos y de hecho es, por ejemplo, comunicar instrucciones de manera precisa, la comunicación es muy importante, mantener a todos los que trabajan en una empresa enterados de cuáles son los retos, cuáles son las metas, qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que alcanzarlo, eso es lo primero, estar comunicado y sincronizado. También el mantener un equipo de trabajo de manera sana y competitiva, el trabajo en equipo es relevante, el no promover conductas egoístas, sino mantener un vínculo social orientado hacia una misma meta. Y por último, tratar de convertir actividades que sean demasiado estresantes a aspectos que tienen que ver con metas o retos, y identificar qué de esas actividades estresantes pudieran ser cambiadas, por ejemplo, que las realice un robot, o por ejemplo, espaciarlas, definitivamente hay actividades que se tienen que hacer, alguien las tiene que hacer, pero buscar el modo de que sea de manera pausada o que no sea tan explosiva. Esas son mis tres recomendaciones, comunicación, trabajo en equipo y la administración del estrés en el trabajo. Y por último, ¿cuál es la importancia de la motivación patrón-trabajador? Mira, definitivamente los patrones tienen mucho que ver en el comportamiento de los empleados. Nuestros jefes nos ponen de alguna manera la pauta de comportamiento y nos indican una ruta a seguir. Entonces, el vínculo que hay entre supervisor y subordinado es importante porque el ambiente humano en el trabajo puede ser desviado si hay una mala socialización entre jefe y subordinado. Son los líderes los que de alguna manera tienen que ver con el bienestar emocional de un trabajador. Si es un líder coercitivo, si es un líder mandón o agresivo, pues va a provocar disturbios en el bienestar emocional de un empleado. Entonces, el vínculo jefe-subordinado es, me parece que el número uno. Va más allá de cualquier otro aspecto del funcionamiento o malfuncionamiento de máquinas o herramientas. Para mí, lo más importante es el ambiente humano y si ese ambiente humano no está sano, pues no se va a llegar a destino de forma apropiada. Lo importante sería llegar bien, a destino y de buenos. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. A todos los que nos están viendo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.